El día de hoy estoy acompañado de mi amigo de pros, su canal estará en la descripción chicos Por si quieren ir a ver otra perspectiva de otros duels que hicimos en su canal Estos duels chicos traen consigo una apuesta grandiosa de 100 dólares vía Paypal Así que el ganador de 4 de 7 duelos será el que se lleve todo ese lanón a el bolsillo Chicos, otra cosa, el día de mañana sábado va a ser el día del directo extensible 6 horas extensible, va a empezar 6 horas de a fuerzas y ustedes van a poder ir agrandando el directo poco a poco En pantalla van a estar viendo cual sería la manera de como agrandarlo Y sin nada más que decir chicos, comencemos Amigo de pros, está preparado para recibir uno de los duelos o digámoslo así Y este De pros está preparado para los mejores duelos que se va a aventar en todo Minecraft En toda la historia de su jugabilidad dentro de este hermoso juego llamado Minecraft Estoy preparadísimo amigo que sigo La verdad que si tengo un poquito de ganitas Pero miedo ¿no? Eso no te lo voy a negar pero Tengo miedo amigo, tengo miedo Amigo de pros, entonces vamos a hacer algo Yo sé que 100 dólares para ambos es demasiado difícil Conseguir es demasiado difícil Pagarlos más que nada por unos simples duels Pero hagamos algo de pros En el caso de que tú pierdas estos duels Me gustaría chicos que todos apoyaran el canal de The Pros Lo van a tener obviamente en la descripción Y que por favor ustedes chicos Vayan a suscribirse al canal de The Pros Y lo hagan llegar a mil suscriptores Pero mira vamos a hacer algo interesante No vamos a hacer el mejor de 3 Ni el mejor de 5 Vamos a hacer un mejor de 7 ¿Te late chocolate o no? Me parece perfectísimo amigo La verdad que es una buena cifra La verdad Bueno entonces vamos a jugar 7 duelos chicos 7 duelos en el servidor de Satipocraft La IP y todas las redes sociales van a estar en la descripción chicos Si quieren entrar al servidor la verdad es que Antes de unos duelos Obviamente tanto The Pros como yo Estuvimos practicando con todos los que están por aquí Y nos pareció bien el cabe Nos pareció hasta eso Muy bueno el servidor A pesar de que lo acabamos de probar Nos gustó Y pues venimos a este servidor Ok Pues esperemos que les gusten los duels Y esperemos hacer lo mejor posible estos duels Para que valga la pena la pérdida de 100 dólares Empezamos con vuelo HC va Empezamos con tu área Nos vamos al mapa de fútbol Mira Por cierto chicos Algo que les quiero comentar Es de que estoy usando un pack de texturas Que no es para PvP Pero como hace ratito estuve practicando con este pack Creo que me siento capacitado Para poder jugar bien Con este pack de texturas Así es que The Pros Póngase las pilas por favor Hijo de su madre Ya nos empezó Ah What the fuck ¿Tu arco tiene fuego? Porque creo que vi ahí Que me dio un flechazo con fuego O sea yo sé que me estaba quemando Pero como que vi un arcazo Estás Estás alucinando amigo mío Porque el arcazo no fue con fuego Yo no sé pero Es que estoy jugando Contra mi youtuber favorito de Minecraft ¿Sabes? O sea Z de Pros Z de Pros Está tensa la cosa De Pros Está tensa la cosa Hijo de su madre No The Pros Estaba sanada Uy Me chocas The Pros Me chocas Ah 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 De Pros Primer duel de Bullwch Chicos Fallido Muy bien jugado amigo Muy bien jugado Cabe destacar The Pros Que el no de buff Con este pack de texturas Es demasiado raro Es demasiado random Y posiblemente Uy Y luego escogí este mapa Que está todavía más raro Para el pod PvP Pero no te preocupes The Pros Creo que Tanto los dos Tenemos un nivel Normal Un nivel Bueno para Darnos muy buena pelea En cualquier mapa Y saber que es lo que se tiene que hacer En cualquier circunstancia Y en cualquier mapa El The Pros Trae hacks The Pros Por favor Desactives esos hacks Andamos Andamos con todo amigo Es que tengo que ganar Me dije Me dejaron unos hacksitos ¿Cuál traes The Pros? ¿Qué hack traes? El Z de Pros ¿Quién? Perdido 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 No Es muy posible Que aquí Me dropee The Pros Chicos Porque recuerden Que yo en pod PvP O sea Tengo un nivel Digamos que normal Pero me pueden dropear De cualquier manera Chicos Así es que La verdad es que Si me da miedo Enfrentarme Contra el Decrox Porque luego Nos puede jugar Un poco Traijardero Y podría ser Una manera muy difícil De ganarle al The Pros Si se nos pone a jugar Traijardero El muchacho Gracias por patearme amigo Gracias por patearme Amigo 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 Espérate Espérate Las pases Amigo Es que Lo que pasa aquí Es que yo no estaba jugando Al Sion Porque no traía Un buen paquete De texturas Pero ahora si Chaval Vamos a ponernos Un paquetón De texturas Y nos vamos a meter A su pase Un mapito Bastante amplio Bueno Mira Esto hubiera estado Bueno Para el No The Buff ¿Sabes? Pero bueno Ya ni modo The Pros Las cosas salieron así Vas a perder The Pros Vas a perder Yo lo sé Tú lo sabes Bueno Mira Hasta eso No vamos tan Desigualados Vamos 2-1 A favor The Pros Pero A ver Entonces Quedan por hacer Cuatro duels Y aquí se tiene que ver La verdadera rivalidad Entre Quecillo Y entre The Pros Survival Games Survival Games ¿Tú lo llegaste a jugar The Pros? Si Estuve Visecillo Por un tiempecito Yo te juro Que no toqué nunca Survival Games Así es que No sé mucho No lo puedo creer No geleaste ¿Verdad? No Ah Este Este es el que jugamos Que es muy raro Porque tiene como un caballo Bueno Al principio te aparece Con un caballo Pero la verdad Es que si tú quieres Dejar el caballo Está bien Porque mira Yo hace ratito lo dejé Le di un hit Y desapareció Ah mira ahorita Ah ya 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 Con dos hits desaparece Así es que Póngase las pilas De Pros Este es como un bulbo HC pero Pero con caballo ¿Sabes? Y sin agua Así es que Es muy distinto Muy raro Pero igual puede Haber un buen duel Dikrox por favor Póngase las pilas No se ponga nervioso Porque va perdiendo Amigo de Pros Ey ¿Por qué el arco Me quitó tanto No se No estaría encantado De Pros Amigo mío El mejor mapa Que se pudo haber Puesto Enfrente de nosotros Para hacer un buen duel De Axe Así es que Preparado o no Ahí viene Es que el de Pros La chitea El de Pros la pega Como Cotto El de Pros la pega Nada más esos hits No 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 Es que Para los que no sepan Chicos De Pros Es buen jugador O sea Y la última Pod no me creó nada De Pros Es bueno jugando Dice él Que Bull do HC Porque la verdad es que La vicio bastante tiempo Más UHC Que cualquier otra cosa Pero por ejemplo yo La vicio un poco más En el no de Buff Así es que Digamos que Tenemos como que Modalidades muy distintas En nuestro En nuestro contra O en nuestro favor Así es que Fas de Pros Se viene lo decisivo Se viene lo decisivo Muchacho No No Un corazón inmediato Yo tampoco tenía Pots A ver ven de Pros Venga para acá Venga para acá ¿Estás consciente De que Este último duel Estamos 3 a 3 O sea 6 duels jugados El último duel Que juguemos Va a ser el que decida Quien se lleva los 100 Y quien pierde los 100 dólares Había perdido la cuenta De cuantos duels llevamos Porque Pues vamos muy parejos Vaya Aparte no es como que Los estemos contando ¿Sabes? Ajá Exacto Es como que los jugamos Y ya de ratito dijimos Ya vamos 3-2 Vamos 3-3 Y hasta este punto En donde la final será Usted elija de Pros ¿De qué quiere? Vamos a mi mapitos Ok Vamos a darle El último duel De Pros Va a ser En Bulgo HC Voy a dar lo máximo Que puedo Pero es que No tienen una idea De a mi como me molesta El Bulgo HC Chicos Acepta de Pros Van a ver Como chicos Como Kessio banquea En esta modalidad Ustedes dirán Kessio Pero tú eres bueno Kessio Tú siempre demostraste Ser La verdad Nunca demostraste Ser bueno Chicos Pero la idea Es de que En Bulgo HC Yo no juego Para nada bien Y de Pros Aquí si tiene Mucha maña Nada más Veanlo Veanlo como pega Como chitero Aparte La lava Las lavas Que me pone De Pros A mi WTF Me molestan demasiado Y es que pone todo No erra una de Pros Venga No se queme No se queme De Pros Por favor Le agarramos el agua Que leo Es que ve Juega con todo de Pros Y es que chicos En verdad Yo no juego nada A Bulgo HC Esos que es de Pros Increíble Increíble Humillada Mira de Pros Lo acepto Me ganaste bien Me humillaste No simplemente me ganaste Sino me humillaste De Pros Así es que Te la doy por válida El día de hoy Pierdo 100 dólares A ver mira de Pros Vamos a hacer la transacción Y quiero que estés atento De tu Paypal Y que me demuestres Que te ha llegado El dinero Así es que Vamos a hacer pequeño corte Chavales Y ahorita Hacemos la transacción De Pros De Pros ¿Ya le ha llegado O todavía no? Porque ya pasaron Como 7 minutos Chicos Desde que hice la transacción Y a ver De Pros me pasó Un correo El cual pues Se supone Que es el suyo Y ya te tendría Que haber llegado De Pros No me digas Que me han estafado Y que me han quitado El dinero Dime que ya te llegó De Pros Activamente amigo Ya me llegó ¿Neta? ¿Ya te llegó? Si ya 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 Ah que épico De Pros Bueno chicos Pues no sé si recuerdan Pero este video Lo grabé hace como dos años Con mi amigo John Y creo que la vez pasada Había ganado yo Y por esta vez De Pros Pues creo que Salió victorioso Creo que humilló demasiado Que sí Así es que Chicos Espero que vayan a visitar El canal de mi amigo De Pros Espero que lo vayan a ayudar A que crezca A que el muchacho Se ponga las pilas Y que empiece a subir videos Chicos por favor Me gustaría demasiado Que vayan a apoyar Su canal Y que vayan a suscribirse Y que si llegamos A mil suscriptores En el canal de De Pros Hagamos un sorteo De rangos Y de cuentas premium Así es que Yo no digo nada De Pros ¿Tú vas a decir algo? Vamos a hacer Que si llego A los mil suscriptores Las cuentas Que tú ibas a sortear Yo las dobleteo Amigo mío A la madre No, no, no Aquí el Bueno pues Si con 100 dólares extra ¿Quién no va a dobletear Las cuentas? ¿Verdad? Bueno chicos Así es que Ya saben Canal en la descripción De De Pros Díganme chicos Si quieren que haga Más de estos duels Por una cantidad de dinero Me gustaría que me dijeran Demasiado Que youtubers Que personas Que amigos míos Que conozcan Les gustaría que salieran Digamos que en esta Entre muchas comillas Serie Así es que amigo De Pros Gracias por haberme acompañado En este video Gracias por humillarme En frente de Mis suscriptores Gracias por invitar Amigo mío La verdad que La pasé muy bien La pasé muy bien Hasta eso A ver La verdad es que No la va a pasar bien Con 100 dólares En el bolsillo Espero les haya gustado Demasiado el video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós